Nosotros lo que vamos a proponer con esta medida es que los mayores dependientes, mientras puedan, sigan en sus casas, como además marca la ley, pero mejorando sus prestaciones, la teleasistencia avanzada, la ayuda a domicilio, los centros de día, las comidas a domicilio, manutención, ayudas. Pero todos aquellos que tengan gran dependencia pueden elegir ahora dónde quieren ser asistidos o antes de que se les asigne plaza, seguir en sus domicilios, aumentando estas prestaciones, estamos cerrándolo, pero todo aquello que sea necesario para darles cobertura y que puedan seguir en sus domicilios y que tengan de esta manera capacidad de decisión y elegir entre todo qué quieren hacer, si seguir en sus casas o irse a una residencia incluso pública o privada. Y además lo que queremos también de esta manera es agilizar, en cambio de que así quieran, el cambio de residencia y que puedan elegir si no están contentos en una u otra donde vivir. Quiero corregir al grupo de Vox en Madrid sobre lo que dice. Bueno, yo si estaba o no en sus enmiendas, no hay enmiendas, luego no lo sé. Lo que sí sé es que esto no se prepara en tres semanas, esto llevamos meses trabajándolo y tanto es así que el 9 de junio ya se colgó en información pública este decreto para durante estos meses trabajar sobre ello.